¿Aparte de romper el esquema de entrenamiento y de competencias que tenía? Fue un golpe, porque yo creo que me estaban comprando bien, antes había hecho una carrera muy buena y de las clásicas y yo creo que era un poco el objetivo, bastante de este final, antes de lo que era Giro Italia, me encontraba muy bien y quería hacerlo bien, la verdad que hay que verse de un momento a otro ya afuera, con una fractura y operación y otra vez parón y todo, la verdad que eso obviamente desmotiva a cualquier deportista pero bueno, es lo que hay, ya más o menos lo tengo acostumbrado